Música Está regalando para todos los que quieran participar de estas grandes boletinas Y algo más Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, David y Leónz, Cozabez y Soto! ¡Gracias! 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 Mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un diamante, mi vida y en el que amante y mi amor. Mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay un afloj, mi vida y en la tierra hay y más encima nos quieren poner una cárcel ahí en bulbio no tan rápido, no tan rápido pato, más lento nomás patito, patito, con calmita, con calmita patito ya que pasó ya, seguido, a la vista, a la vista tercer lugar, aquí está yo los conozco a todos si, y se les ocurre anda, la cura ahora van las cuentas, los ganadores esta... La chichurita, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí. ¡Bien! 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 Además, presiden dos termos. La chichurita, bebida la noche, me la bebida la noche, me la bebí. La chichurita, bebida la noche, me la bebí. Muchas gracias por la cooperación a los ademos. Agradecimiento a su gestión y gran cooperación con este grupo de barrios chilenos de San Carlos. Agradecimiento especial a nuestro alcalde de la comuna de San Carlos. Agradecimiento especial a nuestro alcalde 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 de San Carlos. Gracias por ver el video.